hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de seili un gestor de paquetes una aplicación para instalar tweets moderna rápida y hermosa que te va a servir con cualquier jailbreak en ios 13 14 y superiores si quieres usuario de alguno de estos gestores de paquete con mucha atención porque hay novedades que ninguno de ellos posee así que ahora comenzar antes de instalar seili tenemos que tener de base otro paquete para aquello lo puedes estar realizando con sidia al igual que con cebra también te va a funcionar el instalar y esta demostración la vamos a hacer concilio es un tuit que es absolutamente gratuito que se encuentra en la repo de big boss y tiene por nombre filza file manager una vez que lo hayas encontrado le das acá en obtener tocas acá el banner le das en confirmar y esperas a que la descarga e instalación finalice una vez que lo haga tiene que estar presionando el botón de listo que se habilita allí en la parte inferior no es necesario realizar un respen y aquí lo vamos a tener luego tenemos que estarnos dirigiendo a la siguiente página web que te voy a dejar en la descripción y tiene que estar instalando la versión más reciente de 6 y acá lo puedes encontrar donde dice asset ahí está y el archivo que dice punto de que pesa 9 megas tiene que estarlo tocando y cuando aparezca el mensaje de descargar obviamente vas a presionar para que lo esté realizando y esperas a que termine de realizarlo una vez que lo haga tienes que estar tocando y sobre ese enlace y le vas a dar arriba en la esquina superior derecha para compartir y dentro de todas las opciones que tienes para estarlo haciendo tienes que elegir allí filza una vez que lo hayas tocado se va a abrir esta ventana y ya tiene seleccionado si te das cuenta el mismo archivo que acabamos de descargar es el que tiene por nombre chromatic así que lo tienes que estar tocando y arriba en la esquina superior derecha dice en instalar y esperas a que termine este proceso como saber cuando termina bueno en la parte inferior si te das cuenta dice batch guión 5.1 eso significa que ya está listo así que en la parte superior derecha donde dice en acción lo vas a estar tocando y le das luego donde dice allí en resping y esperas a que vuelva el equipo una vez que estés en la pantalla de bloqueo tenemos que ingresar a nuestra pantalla de inicio y papá aún ahí lo vamos a tener listo para ser utilizado este gestor de paquetes ahora este método de instalación es por ahora simplemente luego cuando ya está la versión final de seili lo vas a poder estar instalando como cualquier otro tweak y la repo te la voy a dejar en la descripción así que vamos a estar ingresando a él y una vez que termine de cargar y acá en la pantalla de bienvenida lo primero que vamos a revisar son las configuraciones que tienes en la esquina superior derecha y en la parte superior tienes acá toda la información respecto a tu dispositivo el modelo la versión de ios en la que se encuentra si no quieres que esté visible la información personal de tu dispositivo tú puedes activar esta opción le das aquí en confirmar y cierras a salir del multitareas y cuando vuelves a ingresar a él y vuelves a ingresar a la información personal de tu dispositivo si te das cuenta ahora me aparece que es un ipad así que tú eliges si quieres estar mostrando o no tu información personal en la parte siguiente tienes para estar administrando tu cuenta también puedes estar cambiando la cantidad de paquetes que tú quieres estar descargando al mismo tiempo viene por defecto con seis y también cuando estén cargando todas las redes pues si se demora mucho va a lanzar el timeout para que simplemente deje de estarlas actualizando ahí aparece por defecto en un minuto el smart update es para saber cuántas veces va a estar buscando sale y actualizaciones de tus paquetes tú puedes estar cambiando acá el tiempo sobre esto y tener habilitado o no un historial de todas las cosas que tú vas descargando yo lo personal recomiendo tenerlo siempre allí activado eso es una novedad muy importante en la sección de los paquetes puedes acceder a la carpeta de las descargas de safari de hecho si tú tocas acá te va a estar abriendo automáticamente a filza y podemos estar viendo allí el chromatic acabamos de descargar recién así que puedes ingresar directamente desde acá también tiene la opción para estar eliminando todas las descargas que se hayan realizado en este caso que pesan 0 kilobytes una forma de estar limpiando aquellos archivos basura que no vas a ocupar si es que alguno de estos tweets tiene alguna actualización disponible también la va a estar descargando si es que tienes activada esa opción luego también tiene la opción del rebuild icons que viene a ser como un ui caché esto viene a actualizar todos los iconos que tú tienes en la pantalla de inicio por si alguno está oculto o no desapareció después de estarlo eliminando de esta forma lo puedes conseguir también tiene la forma para estar realizando un resping directamente desde acá estar ingresando también al modo seguro en caso que necesites estar desinstalando algún tweet que te genere algún problema y también estar visualizando el código fuente de sal y para que tú puedas estar viendo cómo está construido y está realizando alguna contribución si es que así lo deseas y esta sería toda la pantalla de las configuraciones que nos ofrece este gestor de paquetes luego en la parte inferior aparecen los repositorios estas son las famosas repos y si bien nos dice que no hay ningún repositorio añadido tú puedes estar presionando acá en el signo más y si es que tienes instalado otro gestor de paquetes como sidia silio instalar o cebra va a estar reconociendo en este listado todas las repos que tú ya tienes añadidas en esos gestores de paquetes y la forma para estarlo enviando directo a sal y es simplemente tocar acá en todo la va a estar seleccionando y luego tienes que estar bajando hasta donde aparece el botón de confirmar y tienes que simplemente estarlo presionando y sal y a continuación va a realizar la instalación de cada uno de ellos si te das cuenta hay algunos errores que van apareciendo en ciertas repos porque simplemente no están activas en este instante luego te va a aparecer ese banner que acaba de indicar que todo se ha actualizado de manera correcta de hecho si tú presionas en este botón también va a estar realizando la actualización de tus repos y en el siguiente tú puedes estar compartiendo tu listado yo en la descripción te voy a estar dejando un enlace desde donde tú vas a poder estar también teniendo todas las repos que yo tengo instaladas ahora en mi dispositivo en la parte superior hay otro botón que dice repo collections si es que ingresas acá te va a enviar a la página famosa de ios repo updates desde acá vas a poder estar encontrando muchas otras repos donde simplemente tienes que estar ingresando alguna de ellas por ejemplo acá la de twicket y arriba aparece el botón de estar añadiendo twicket y tienes que simplemente estar seleccionando esta dirección le das acá en copiar presionas acá en listo y como lo añado bueno voy a la esquina superior derecha donde aparece acá este botón para añadir y es en este sector donde tengo que estar pegando esta dirección que acabo de copiar y luego simplemente presionando y en confirmar la va a estar añadiendo ahora allí en el dispositivo algo novedoso que tiene sal y es este botón que aparece en la esquina superior izquierda que aparece un limpiador el cual si tú lo presionas va a estar eliminando cualquier repo que esté defectuosa en tu dispositivo y así cuando esté encargando todas te vas a asegurar de no tener ningún error la vez que tengas listo esto de las repos puedes volver a la pantalla de inicio y acá dice actualizaciones recientes si ingresas te va a estar mostrando todos los tweets que han aparecido ahora últimamente en la red porque tú tienes instaladas allí en tu dispositivo ahora esta imagen simplemente la está sacando de tu perfil de icloud desde acá tú puedes estarla cambiando eliminando la estar cambiando los colores si es que así lo deseas también aparece esta letra y que si tú la presionas vas a tener todo un historial de las acciones que se han realizado con tus repos en este instante también tiene opciones para estar deslizando donde tú puedes estar eliminando la repo o actualizando esa en particular y si es que tienes tweets que has comprado en otras repos por ejemplo aquí en package tú puedes estar ingresando a ella también desde acá puedes estar tocando en el botón de compartir y puedes estar copiando la repo y estarse la enviando a otra persona y también tienes la opción para estar colocando acá tus datos para iniciar sesión si presionas acá en continuar y colocas todos tus datos y luego este botón va a cambiar a color verde significa que si ahora lo presionas tiene la opción para estar cerrando sesión o estar viendo los que has comprado una vez que terminen de cargar vas a tener todos acá y esto te va a funcionar con cualquier repos la cual tú hayas comprado algún tweet por ejemplo si ingresamos acá a pase 2 tienes acá el registro de cambio donde te muestra todas las novedades la versión que hasta ahora va en la 1.3 y si es que va bajando vas a tener toda la descripción de este tweet junto con las capturas de pantalla y más información que aparece allí en la parte inferior para darle a instalar simplemente le damos acá en el botón de buy no tienes que comprarlo otra vez no te preocupes pero me gusta porque aparece de inmediato el version control desde acá tú puedes estar instalando versiones anteriores de este tweet en caso que no quieras estar teniendo la más reciente pero si quieres la más reciente simplemente le das allí en instalar y a continuación se habilita ese banner en la parte inferior si te das cuenta aparece de que se han añadido dos operaciones y cuando lo tocas está allí el tweet que quieres instalar y el segundo uno que es complementario para que funcione sin ningún problema así que si le damos allí al botón de siguiente va a empezar a realizar la descarga e instalación de este paquete cuando termine acá abajo va a decir operación completada y se habilita este icono con una puerta de salida donde aparecen tres opciones el close es simplemente para estar cerrando esa ventana y luego tú estás realizando otras actividades acá en sale y luego vienen dos muy interesantes el ruido at icon caché me gusta que traiga esta opción para estar realizando un ui caché que te va a permitir estar actualizando tu pantalla de inicio donde aparecen los iconos de las aplicaciones en caso que alguna esté oculto o algún icono no desapareció después de estarlo eliminando con esto lo puedes corregir y también tienes para estar realizando el ruido at home screen este es el famoso red spring así que simplemente si que lo estás tocando tienes que esperar a que el dispositivo regrese y cuando regresemos entonces al dispositivo desde acá tú puedes ver que está funcionando perfectamente lo que acabamos de instalar si te interesa ver un revisado de este en particular te lo voy a estar dejando allí en la descripción así que si que regresamos hace y para estar viendo la siguiente opción de los paquetes instalados esto es lo que vas a tener en la esquina de superior izquierda tienes para estar filtrando ya sea por el nombre del tweak o si quieres estar cambiando por la fecha en la cual se estuvo instalando y al otro lado en la esquina superior derecha aparece un botón verde con un ticket que me gusta mucho porque va a buscar actualizaciones solamente de los paquetes que tú tienes instalados en este caso no hay ninguno y si es que ingresamos a ver cómo luce a pase el que acabamos de instalar ahora aparece este botón de opciones en el cual yo puedo estar removiendo quitando este tweak o con el version control que para estar instalando una versión anterior de este mismo así que si le damos acá en quitar para ver cómo luce todo esto también se va a estar habilitando ese banner que cuando lo tocas y le das allí en siguiente va a empezar a quitar todo este tweet cuando termine vas a tener el mismo botón de esa puerta de salida con las opciones que veíamos recién con un restring es más que suficiente así que confirmamos tocando otra vez y una vez que hayamos vuelto vamos a ingresar nuevamente al nuevo sale y ahora vamos a ir a la parte inferior donde está el buscador lo que me gusta es que tiene la opción de estar buscando tweets ya sea por el nombre de esto o por la descripción o por el autor que lo estuvo haciendo por ejemplo si quieres algún tweet que sea para esta aplicación simplemente le das allí en buscar y van a estar apareciendo todos los tweets que obviamente tienen este nombre y si que tú vas bajando si te das cuenta ya no aparece whatsapp en el nombre del tweet sino que ahora aparece en la descripción entonces vas a tener una búsqueda realmente profunda si es que no recuerdas el nombre exacto del paquete que tú andas buscando así que una vez que lo hayas encontrado simplemente le das allí en instalar y siguen los mismos pasos que estuvimos mostrando allí hace un rato en la esquina superior derecha si lo tocas vas a tener un acceso a ios repos updates desde donde vas a estar viendo más de 75 mil paquetes en más de 200 repos puedes estar colocando acá el nombre del tweet y vas a tener la repos exacta para no tener que estar buscando en ningún otro lado también en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando un revisado que he hecho completo a cada uno de estos gestores de paquetes también con una comparación para que veas cuál es el que tiene más prestaciones y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao